Ahí está Brenda. No cabe duda que la veo y mi corazón brinca de emoción. Es la niña más bella que he visto en la secundaria. Pues si tanto te gusta, ¿por qué no le has llegado? Pues por menso, por miedo. O le hablo y le digo del gran amor que siento por ella. Pues si tú no te aplicas, alguien más vivo que tú va a llegar a bajártela, ¿eh? No, eso sí que no. Ahora mismo voy y le digo del gran amor que siento por ella. Pues ahora le vas. Hola, Brenda. ¿Qué tal, Wendy? Hola, Iván. Wendy, ¿me puedes dejar hablar a solas con Brenda, por favor? Sí, Iván, claro. Te vengo solo una amiga. Para ti, Brenda. ¿Y eso? Porque eres la niña más hermosa de la secundaria. Ay, qué lindo eres, Iván. Me gustas un buen, Brenda. ¿De verdad, Iván? ¿No te has dado cuenta que desde el primer día que te vi no he podido dejar de verte? Sí, sí me he dado cuenta. En mi estómago revolotean 10 mil mariposas cada vez que te veo. Brenda, ¿te gustaría ser mi novia? Iván, si en tu estómago hay 10 mil mariposas revoloteando, en el mío hay 20, 30, 40 mil mariposas que quieren salir e ir hacia ti cada vez que te veo. Sí, sí, sí quiero ser tu novia, Iván. Sí, quiero. Siempre había soñado con caminar hacia tu lado, abrazarte. Y besarte. Ya llegamos a mi casa. ¿Tan pronto? Sí. ¿Te voy a ver en la tarde? Sí, dejaré de hacer todo por ir y estar a tu lado. Apenas nos acabamos de hacer novios, pero en mí hay un gran amor hacia ti, como si lo fuéramos desde hace mucho tiempo. Lo mismo me pasa a mí. Tanto que no quiero irme, quiero seguir aquí, contigo, a tu lado. No me quiero ir. Yo quiero que te vayas, pero ya tengo que entrar, si no mi celular va a comenzar a sonar y va a ser mi papá para ver en dónde estoy. Pero te veo en la tarde, amorcita. Está bien. Te veo en el parque a las cuatro. Ya llegué. Qué bueno, mi vida. Oye, te tardaste un poquito más de lo normal, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ma. Qué bueno, hija. Bueno, vamos ya a comer, que solo tengo hora y media para comer con ustedes y regresar al trabajo. Sí, pa, me muero de hambre. Oye, te veo como que muy contenta. ¿Y eso por qué? Porque ya tengo novio. ¿Qué? ¿Cómo de que ya tienes novio? Estás muy chica para andar de novia. Ay, Cirilo, no seas aguafiestas, es nuestra única hija. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó lo que es el primer amor? El primer amor es el más hermoso de todos los amores y es el que perdure en el recuerdo para siempre. Ah, o sea que tú aún no has olvidado el primer amor. No, porque aún sigo con él. Por eso no rompan las ilusiones de nuestra hija. A ti nadie te la rompió. Porque nosotros teníamos 18 años, no 15 como ella. Para el primer amor no importa la edad. Aquí lo único que importa es la ilusión de cómo se vive. Entonces no debes de ser un papá celoso y debes darle permiso a la niña de tener novio. Bueno, tienes una buena abogada. Está bien, te doy permiso de que tengas novio. Ay, gracias, Juanito. Gracias. Alicia, terminando de comer tenemos que ir al banco. Hoy nos resuelven el préstamo que solicitamos. ¿Hoy? Sí, Alicia. En mi trabajo pedí permiso para faltar hoy en la tarde. Bueno, saliendo del banco podemos ir a tomar un café o al cine. Oye, oye, a ver, Iván, ¿qué te pasa? Desde que llegué del trabajo, no sé, estás con una sonrisota en la cara. ¿Qué te pasa? Papá, la niña que siempre me ha gustado y con la que he querido andar, me dijo que sí y es mi novia. Ah, ese es mi hijo. Pues espero que esa chamaquita no te vaya a distraer, ¿eh? Porque en la primera materia que salgas mal, Iván, hago que termines con ella, ¿eh? ¿Entendiste? Mamá. Alicia. Papá, dile algo. Acaba de empezar. Mmm, está muy rico. Pero sabe más rico comerlo de tus labios. ¿Por qué tardé tanto tiempo en pedirte que fueras mi novia? Porque seguramente eso hizo que creciera mucho más nuestro amor. Yo me enamoré de ti desde el primer día en que te vi. Por tus atenciones, tu bondad, tus ojos. Yo de ti por tu sencillez, tu mirada, tu olor, tu boca, tu piel. Yo no quiero separarme de ti nunca. Ni yo, Iván. Quiero que siempre seas mi novio. Siempre. Oye, ¿te gustaría ir a mi casa? No hay nadie. ¿Vamos? Sí. Vamos, Iván. Vamos. Ay, estoy muy nerviosa, Iván. Yo también, Iván. Siéntate. Está bien suavecita. No tanto como tu piel. Te amo, Brenda. Está bien, Iván. Y sin alos también yo puedo volar. Calla, respira, respira. abandirnos en el mismo lugar. ¿Qué pasa? No, 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 nada. Iván es el amor de mi vida y ahora con mayor razón lo es. ¿Te entregaste ahí? Te van a escuchar los demás. Sí, fue tan hermoso, tan tierno, tan lindo conmigo, que lo amo ahora mucho más. Se me rompió el preservativo. No manches, broneto. Sí. ¿Ya le dijiste a Brenda? No. Ahí está mi amorcito, voy con él, ¿eh? Amor. Hola. Yo te extrañaba. Yo también. Aquí está el desayuno. ¿Qué te pasa, Brenda? Ay, no, guácala. ¿Qué tienes, Brenda? No lo sé, pa, pero toda la noche estuve con muchos ascos y ahora lo siento más fuerte al oler el desayuno. Ay, hasta ganas de vomitar me hirieron. ¿Algo le cayó mal o a lo mejor necesita vitaminas? ¿O sabes qué? Seguro son todas las cochinadas que come ahí en la escuela. ¿Vomitaste? No, solo siento muchos ascos y como que siento que me mareo. ¿Calentura no tienes? ¿Te duele el estómago? No. Si fuera una infección, te dolería el estómago. Mujer, tú no eres doctora. Si la niña se siente mal y está así desde anoche, pues lo mejor es que la lleves a un hospital para que la revisen. Sí, voy a ir por mi bolsa. Vamos a ir al hospital, no vaya a ser que empeores. Cualquier cosa, hija, háblame al celular o al trabajo, por favor. Sí, papá, sí. Vistobreta, ¿puedes sentarte? Pues no encuentro la causa de los malestares, señora. Pero le mandaré a hacer unos estudios. Sí, doctor, por favor. A lo mejor estos ascos y los mareos que siento son por algo que comí y que me cayó mal, ¿no, doctor? No, si así fuera, Brenda, ya hubieran aparecido otros síntomas. Pero tus malestares pueden ser por otra causa. Con este estudio sabremos bien lo que en realidad tienes. Listo. Aquí están los resultados de su hija, señora. ¿Qué es lo que tiene, doctor? Señora, su hija está completamente sana. Pero yo me siento mal. Sí, porque tu malestar no es por enfermedad. Es porque estás dando una nueva vida. ¿Embarazada? ¿Estás embarazada, Brenda? ¿Qué? ¿Tuviste relaciones, Brenda? Respóndeme, ¿tuviste relaciones? Sí, mamá. Con mi novio. No, señora. Con golpes no es la mejor manera de hablar. Y mucho menos de resolver un problema. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Cuando te hemos dado todo. Y mira cómo nos pagas. Eres una malagradecida. Nos tienes tan decepcionados, Brenda. Lo siento mucho. Discúlpenme, por favor. Me entregué a mi novio por amor y no pensé en las consecuencias. Pues ese muchachito va a enfrentar las consecuencias. Quiero que venga a dar la cara. Porque si no lo hace, voy a ir a buscarlo. Y haré que responda como el hombrecito que fue para ser tresto. Así que háblale en este momento. Que venga. Pero, papá... Pero nada. Que le hables. O yo iré a buscarlo. No, yo le marco. Embarazada. Brenda está embarazada. Sí, embarazada. Y por ti. Por lo tanto, te exijo que repares el daño y respondas como hombrecito. Y te cases con ella. ¿Casarnos? Pero estamos muy chicos para casarnos, señor. Pero no lo fueron para hacer sus cosas, ¿verdad? Por lo tanto, enfrentan este problema y se casan. Porque un niño no es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad. Pero casarla, si bien lo mejor busquemos otra solución. ¿Qué otra solución estás proponiendo, Elta? O se casan o Brenda aborta a ese niño. No voy a permitir que mi hija sea madre soltera. No, yo no quiero abortarlo. Pues entonces no hay de otra. Se casan y punto. Porque yo no les voy a aplaudir su chistecito. ¿Entendido? No, no lo entiendo, Iván. No voy a permitir que te cases. Aún no sabes nada de responsabilidades. Así que no lo voy a permitir. Mamá, pero tengo que casarme con ella. No, no tienes que casarte, hijo. Ni siquiera sabemos si ese chamaco es tuyo o no. A ver, dime, ¿tuviste relaciones con tu novia? Sí, papá. Bueno, ¿y fuiste tan estúpido como para no protegerte? Sí me protegí, pero el preservativo se rompió. No, no. No, no, no puedes, hijo. No puedes. No, no, pues como haya sido. Yo no voy a permitir que dejes la escuela y destruyas tu vida casándote. La mejor solución de todo esto es que esa niña aborte. porque ese niño viene a cambiar el mundo de todos y el de ustedes más, hijo. Así que tú no te casas. No te pueden obligar porque eres menor de edad. Mamá. Pero nada, mijito. No te casas. Y es la última vez que te hablan esos señores para que vayas a su casa. Porque si lo vuelven a hacer, en ese momento voy y les armo un escándalo. Tú eres menor de edad y no te pueden obligar a nada. ¿Ah? ¿Ah? Mi mamá se enojó mucho y no quiere que me case contigo. Dice que lo mejor es que abortes. Eso es lo que quiere tu mamá. Pero ¿qué es lo que quieres tú? Yo te quiero a ti. Eres el amor de mi vida. ¿Y quién está aquí qué es para ti? ¿Un problema al que se sale del matándolo? No, no, no. Matarlo no. Pues eso es abortar. ¿Matarías a tu hijo? No, claro que no, Brenda. Es nuestro hijo. Entonces dime qué tengo que hacer. Te amo demasiado, pero no por eso te voy a obligar a que hagas algo que tú no quieres hacer. Así que dime, ¿quieres que aborté? Así que ella es Brenda. Así es, mamá. Y la traje para decirles que no va a abortar y que me voy a casar con ella. Te dije que yo no voy a permitirte semejante estupidez. Y solo por culpa de esta escuincla. Nunca te diste tu lugar. Así de fácil ha de ser con todos sus noviecitos. Posiblemente este hijo no sea tuyo. Señora, por favor, no me falte al respeto. Iván es mi primer novio. Y no te voy a permitir que ofendas a Brenda. Aquí el único culpable soy yo porque fue a mí al que se le rompió el preservativo. Y no dije nada. ¿Qué dices, Iván? Y yo me di cuenta y no te dije con la esperanza de que no iba a pasar nada. Pero sí pasó y estamos a punto de casarnos. A punto de casarse, no, no estamos de acuerdo. Tal vez ese hijo sea tuyo. Pero de eso a darte la autorización para que se casen, no, no lo vamos a hacer. Es nuestra última palabra. Pues, mi última palabra es que me voy a casar con Brenda. Y si no cuento con ustedes, no voy a ir a vivir con ella. Somos los papás de Iván y venimos a tratar de solucionar este problema en paz. Solo les quiero dejar muy en claro que no vamos a permitir que sigan presionando a mi hijo para que se case con su hija. No lo vamos a permitir. Te lo dije, papá. Ellos no me están presionando. Yo tomé esta decisión y les pido que la respeten. Eres menor de edad. Por lo tanto, tu decisión aquí no importa, hijo, sino lo que nosotros decidamos. Así que no te vas a casar. Y lo mejor es que esta niña aborte. Nosotros no queremos que nuestra hija aborte. Pues entonces háganse cargo ustedes del problema y dejen en paz a mi hijo. ¿No se dan cuenta de que si ellos se casan van a desgraciar su vida? ¿Creen que ya están listos para ser padres? Pues no, señor. Así que ella aborta y fin del problema. No lo voy a permitir. No es cosa de lo que tú decidas o no, Iván. Soy tu madre. Eres menor de edad y yo decido por ti. Y no a la vida de mi hijo, mamá. Me voy a casar con Brenda y vamos a formar una familia. Veo que ya estás dejando de ser un niño y también veo que estás muy decidido. Adelante. Enfrenta tus consecuencias. Ay, pero Marcos... No, nada, nada. Ya no hay nada que hacer aquí. Con su permiso. Es que... Vámonos. Yo me traje todas mis cosas. ¿Dónde pongo mi maleta? En mi recámara, amorcita. A ver, muchachitos. Antes que nada vamos a dejar las cosas muy en claro. Si vas a venir a vivir aquí, aquí hay reglas, Iván. Tú te vas a hacer cargo de tu familia. Por lo tanto, vas a tener que dejar de estudiar y ponerte a trabajar. Pero, papá... Pero nada, Brenda. Cada quien se hace responsable de sus actos. Y tienes razón, señor. Me voy a poner a trabajar. Quise estudiar, tener una carrera, pero jamás me imaginé que iba a suceder esto. Y menos por un error. ¿Te arrepientes, Iván? No, mi amor. En lo que estamos, aquí hay reglas. Por lo tanto, en tu recámara no van a vivir, Brenda. Van a tener que enfrentar la vida. No crean que yo se las voy a solucionar. ¿Y tú dónde estás pretendiendo que vivan si no es en la recámara de Brenda? Tenemos que apoyarlos. Por lo menos dan un chance de vivir en el cuarto de la azotea, ¿sí? Sí, por favor, señor. Ya trabajando, yo le doy para la luz, el agua, el gas. Hasta le pago la renta del cuarto, por favor. Está bien. Se pueden quedar en el cuarto de azotea. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Amor, mira lo que compré con los ahorros de mis domingos. Un colchón. Estaba fuerte en el súper y aproveché. Ay, qué bueno, mi amor. Llevamos varios días durmiendo ahí y ya me estaba empezando a doler la espalda. ¿Y qué crees, amor? ¿Qué? Ya encontré trabajo. Mañana empiezo y ya ganando dinero no les va a faltar nada. Nada. Señora Hilda, señor, señor, vengan rápido, por favor, vengan. Amor, amor, tranquila, tranquila. Creo que yo voy a nacer mi hijo. Tranquila, tranquila. Tranquila, rápido, rápido. Vamos a llevarla a la hospital. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Ven, tranquila, tranquila. Tranquila, respira, respira. Ay, me duele mucho. Amor, amor, respira, 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 por favor. Respira, tranquila. ¿Por qué tardan tanto? ¿Habrá pasado algo? Tranquilo, Iván. ¿Familiares de Brenda Lora? Nosotros, doctor. Felicidades. Ya nació un hermoso niño. ¿Podemos pasar? Por supuesto. Adelante. Amorcito, aquí está nuestro hijo. Quiero verlo. Quiero verlo, conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? ¿Negro? No, no, este niño no es mi hijo. ¡No es mío! No digas eso, Iván. Este niño es tuyo. Es de los dos. No, no, no. Este niño es negro. ¿De quién es, Brenda? Me engañaste, ¿verdad? ¡Me engañaste! ¿Cómo me puedes decir esto? Yo era virgen cuando me entregué a ti. No, no, no. Este niño no puede ser mío. ¡No puede ser mío! Se los juro que sí es de él. Yo no lo engañé jamás con nadie. Con nadie. Te creímos, mi amor. Ya no llores. Fue un gran impacto para Iván. Mira, mira cómo sonríe mi nieto. Mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! Ah, aquí estás. Ya la dieron de alta. Está bien. De verdad, hija. Vente para la casa. Ahí vas a estar mucho mejor. No, mamá. Esta es mi casa. Mi lugar es para ir a la familia. Pues sí, hija. Pero, bueno, cualquier cosa, me echas un grito y yo vengo corriendo. Sí, mamá. Aunque obvio vendré a darte tus vueltas muy seguidas. Vámonos, Cirilo. Te quiero, mi amor. Y no estás sola. No lo olvides, mía. Mamacito, te juro que este niño sí es tuyo. Tú fuiste el primero y único hombre con el que he estado. Víralo. Anda, cárgalo. No quiero ni verlo. Y mucho menos cargarlo. Anda, cárgalo. ¿Qué no? ¿Qué no me escuchaste? Me engañó y era todo para mí. Me engañó con otro. ¿Por qué? Hola. Mamá. ¿Eres tu hijo? ¿Qué quieres, Iván? Mamá, ¿puedo ir a la casa? No tengo, no tengo dónde ir. ¿Qué? ¿A poco ya no estás con tu mujercita? No tengo, 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 no tengo